Pocos elegidos, mafutru, chosen few. Mami, te ves bien, ¿cuál es el retraso de esa figura que así fue que Dios me traba más? En la discoteca, todos los machos han llenado, porque se vuelven locos cuando tú velas pa' bajo y dices, vela pa' bajo, a que se te marque aquí el G3, vela pa' bajo, a ver si tú te atreves aquí, vela pa' bajo, y el corillo se va a deleitar, no te pongas con trona, mami, déjate llevar. ¿De qué me gusta, mami, cuando lo modelas? ¿De qué me gusta, nena, cuando usas una tela? ¿De qué me gusta, mami, cuando mueves tu cunani? Dice que a ti te gusta cuando usas una palma. Ah, y oye, Villal, quiero darte fuete, dime si tú quieres irse conmigo al Garelli, yo quiero que en la cama te sueltes como un gaberí, tengo que andar bien duro pa' que nena me respete, respete. Por eso, nena, el corillo te gusta pa' bajo, pela, ponte a trevita pa' darte en canela, vetele el perreo, mami, sandun, que hay como la J.Lo, tu booty, ché, tena. Y te ves bien, no, cuál es el retraso, vela esa figura que así fue que Dios te traba, mamá, en la diosoteca, todos los machos han llenado, porque se vuelven locos cuando tú velas pa' bajo, y dices, vela pa' bajo, a que se te marque aquí el G3, vela pa' bajo, a ver si tú te atreves aquí, vela pa' bajo, y el corillo se va a deleitar, no te pongas con trona, mami, déjate que vaya. Y mueve la espaldita, chica, y la cinturita, chiqui, déjate el estilo, que se la quite, quite de camisa, y no lo cojas tan deprisa, y me puse a sonris, y cuando te mueves en la cama, no te puse en la cama, mami, te quitas tú la ropa con la lenta, y después de eso, nena, bajas el ombligo por la lengua, y sudando que no afuego, yo complasco tu capricho, y me sigues tú pidiendo que me azote con el c***. Nena, cantas en la disco, no bailotean, me pasan por el lado y me sometean, y a mí sí me gusta como lo menea, y el corillo de Mamu se ranquea. Mami, te ves bien, no cuál es el retrato, de esa pintura que así fue querido, te trajo más. En la discoteca, todos los machos alterados, porque se vuelven locos cuando tú pelas pa' abajo, y dice, pelas pa' abajo, pa' que se te marquea que el G3, pelas pa' abajo, a ver si tú te atreves aquí, pelas pa' abajo, y el corillo se va a deleitar, no te pongas con trona, mami, déjate llevar. Alcanz, yo sí te quiero tener, para ponerte a mover, cuando vete a mi slow-mo. Slow-mo, 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 slow-mo. Slow-mo, 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 slow-mo. A mí te ves bien, no cuál es el retrato, de esa pintura que así fue querido, te trajo más. En la discoteca, todos los machos alterados, porque se vuelven locos cuando tú pelas pa' abajo, y dice, pelas pa' abajo, pa' que se te marquea que el G3, pelas pa' abajo, a ver si tú te atreves aquí, pelas pa' abajo, el corillo se va a deleitar, no te pongas con trona, mami, déjate llevar.